Una partícula de 150 metros y 50 metros de amplitud, los hercios que son la frecuencia, recordemos, W también se llama, pero acabamos de buscar, pulsación, pero no lo sabía. Es 2pi partido el periodo o 2pi por la frecuencia. Entonces aquí puedo sacar rápidamente si el periodo es 1 partido la frecuencia o aumenta. Entonces este es un pari porque te piden calcular periodo. Pues el periodo es 1 partido la frecuencia. 0,0,0,0,0,0,0. ¿Tú te pido un poco las H? Es que no sé si por una H o por una pi. Teniendo en cuenta que en este ejercicio la H no tiene sentido. Todo se parece como si una H es una H. Pero vamos si quieres verla. Bien. El periodo es 1. La velocidad angular. Con puntuación 2pi por la frecuencia. 300pi. Es decir, escribe la ecuación si la fase es C. X igual a la amplitud por el seno de V2 de T. Luego con X de A. ¿La oscilación o velocidad? El periodo. No, o sea. Es posible. Es posible. X igual a X de A. Aquí la ecuación. Si la fase es C. Y luego dice la oscilación con velocidad. Esa es la no... No sé lo que es, pero que calcula la velocidad. Es la derivada de eso. Tenía 50. Por 300pi por el coseno de 300pi. Y representa la equiundicada. Vale. Y ahora... ¿Esto no se lo está en el cine último? ¿Qué está haciendo? Aquí, como donde la oscilación se va con la oscilación. Derivada. La derivada ya está, ¿no? Pero te dice que calcula la velocidad. No, con la oscilación, con velocidad. Así que lo representa. No, pero con punto observing. ¿Cómo con punto? Yo lo pongo así y ya está. No, pero bien, no veas un costo. Y se debe poner punto máximo, punto mínimo. Más pantabuelos, pero bien. Para definir la mano, puedo poner la amplitud de 50, esto sería menos 50, y luego el periódo va la vuelta, entonces esto sería 0 y esto sería 0, ya está perfectamente definido con esto ¿Pero? Sí, no. ¿Y donde pasaste la marina de la ropa? Sí. ¿Y? ¿Y? ¿Y X? Sí. Es cuando había X y X.